Bueno, querida Oz, ¿qué nos trae? Nos trae un video corto y sencillo. Vamos a cobrar el personaje de Ranked, que no me acuerdo cómo se llama, pero carajo. Vamos a cobrarlo, vamos a recibirlo, mejor dicho. Vamos a que la comunidad Rambiutita reciba a este personaje. Blackjack en Sea Dog. Bueno. Acá lo tenemos. Continuamos. Vamos a borrar. Vamos al armamento. ¿Y dónde está nuestro amigo? Acá tenemos a Blackjack. Bueno. Ahí está. Ese era el video. Tenemos el del Ranked de junio. Bueno, no. Esto no va por meses. Tenemos el del Ranked de la temporada 3. No sé. Ya lo investigaré y le pondré el nombre bien en el título del video. Pero bueno. Eso era todo. Me despido. Hasta otra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.